Música Ahí sí queridos amigos Muy buenas noches con Tertulios Le vamos a dar el audio obviamente Por Zoom a nuestro amigo Roberto González Pero antes de conversar con él Aquí tiene mucho tema, tiene mucho humor caribeño Eso me encanta chicos Nosotros tenemos un humor diferente a ellos Pero bueno, este amigo acá A vecindado en el Valle de la Concagua Por supuesto, nació en Costa Rica Puerto Limón El hombre a diferentes medios de comunicación En ese país que a mí me encantaría conocer Obviamente, Canal 42 Radio América, por nombrarte alguno Estuvo también en el conflicto de la Franja de Gaza Complicado conflicto Más adelante, si es que no pasa el tiempo, lo vamos a tocar Lo importante es tocar con él los temas acá del Valle de la Concagua Bueno, director de prensa americana internacional El hombre escribió un compendio de 56 tomos Imaginen ustedes, señores y señores, 56 tomos De todo lo que ha hecho este patiperro de las comunicaciones Obviamente de España, de todos lados Para llegar finalmente a Chile Me llamó la atención Criptografía semántica ¿Qué diablos es eso? Le voy a preguntar más adelante También comunicación social Relaciones humanas, en fin A él no le gusta hablar de esto, es bien sencillo Bueno, ahora usted lo ve en su motito Con su casco ahí Con su energía Paseándose Yendo al accidente Yendo a la noticia Diciendo Pónete por ahí, chico Por aquí, por aquí Saca la foto Eso Y ahora con ustedes El grande, el único Y el nuestro ya, por supuesto Roberto González Chor Aplauso para ti, Roberto ¿Cómo está y cómo te va? Muy buenas noches Te voy a dar el audio acá Ya, ahora sí Muy buenas noches, Roberto Buenas noches a la audiencia Telemática acá De esta gran producción Periodística Pues muy contento De estar acá Entre tu audiencia Juan Carlos Efectivamente así es Hay que meter el pecho a todo Y hay que disfrutar Cada noticia Así sea la abuelita Que cumple cien años Hasta el secuestro O la bomba que explotó Por allá en algún banco Todo hay que Vivirlo intensamente Siempre con precaución Oye, yo sabes que Pasó un fenómeno Cuando tú llegaste acá Te lo voy a contar A mí no me gusta Andar con cosas Fíjate que Le diste sabor Le diste Tú eres bien serio Pero tienes Tus salidas ahí Tus salidas Medias de cómica Irónica Y empezaste un poco Yo diría A profesionalizar El tema de la fotografía Roberto Cuando llegaste a Chile Primero ¿Qué año llegaste a Chile? Y después vamos Con la fotografía Y el diario de trabajo Querido Contratulio Dale Noah Bueno Yo llegué en 2010 Después de Haber conocido En España Cuando trabajaba Para un grupo De escritores Estaba empezando Las redes sociales Y entraba gente De toda América De toda Hispanoamérica Entre ellos entró Pablo Casi Azucena Caballero Julieta Salinas Lucía Bugueño Y otro Marco López Abayay Muy conocido Muy querido Acá en la zona Yo era el moderador De esa plataforma Y dentro de la dinámica De lo que es socializar Y manejar el grupo Conocí a Azucena Y nos fuimos enganchando En la amistad Y obviamente En el pololeo Ya Pero yo no me le declaro A ella en España Y vino para Costa Rica Porque quería cerrar Mi carrera Y lo hicimos En 2008 Se puso muy feo España Claro Se cerró mucho El tema de los extranjeros Y para estar pasando La mala afuera Mejor la paso mal En mi país Me retiro Y antes de retirarme Ya tenía contactos Con Marco Antonio Yuri Periodista El director de Diario de Trabajo Que había venido a Chile A cubrir Aniversarios de terremotos Y terremotos en sí Pues laboraba Para una agencia grande Un grupo periodístico De esos Que te financian todo Y te mandan A todas partes Por lo tanto Pude darme el lujo De ir conociendo países Y ejerciendo en ellos Y pues ahí Me enamoré De Azucena Nos enamoramos Y nos involucramos Independientemente De la diferencia De edad Y la cultura Y logramos Pero espérate Pero espérate Roberto Roberto ¿Qué viste en ella? ¿Qué viste con la diferencia De edad? ¿Qué te llamó la atención Viejo? ¿Su cultura? ¿Qué sé yo? Porque tenía harta cultura Claro El tema Lo que me llamó La atención Es que Pese a que yo manejaba Unos 600 700 perfiles De la gente Todo lo que ellos Estribían Lo que subían Siempre noté Que en la fotografía De Azucena Caballero En todas Ella estaba Ejecutando una acción O sea No estaba ahí Entre el público Aplaudiendo Estaba Era Estaba Entregando un galbano Recibiendo un galbano Con autoridades Posando Entonces Yo me decía Esta señora Se ve que Yo no sabía Que ella Lo que pesaba aquí Lo que pesaba aquí En el valle No sabía esto Claro No sabía Entonces Y Cuando supe Y la empecé a googlear Y a investigarla Me apareció mucho Jaime Amar Que era el alcalde De ese momento Y Y yo vi que no había Por más Que las fotografías Te decían La fuerza Y el vigor Con que ella Estaba trabajando O había trabajado No había una plataforma Algo en donde Su carrera profesional Estuviera Abierta al público Perfecto Y promesas de pololeo Y promesas de pololeo Yo ofrecí Desarrollar eso Y ahí fuimos Enrollándonos Hasta casarnos En 2011 Después de un pololeo Como de 6, 7 años Pero que fue lo primero Que le dijiste Porque no me vengas A ingrupir a mí Tú a mí Tú le dijiste algo Oye Me llama la atención No le dijiste Desarrollemos un proyecto Por Roberto Sé sincero No, la frase La frase está grabada Todas las conversaciones Están grabadas Y muchas cosas Y videos La frase que rompió el hielo Ese hielo Donde lo profesional Pasas a algo más Fue Me haces falta Me haces falta Toma Y de ahí obviamente Ya cuando Éramos esposos Siempre me dijo Ese día yo Sentí Bueno, ya Usted sabe lo que es Pero parece que ese fue El romper el hielo El amigo Al pololeo Oye Espérate, espérate Pero tú eres muy mujeriego ¿No? Con tanta No Se dice que los periodistas Son como los marinos No, no Somos Yo soy Picarón O sea El piropo siempre está por ahí Es una cultura de niños Y obviamente Hemos tenido que reformar El piropo Al piropo educado Porque en el Caribe El piropo es otra cosa Es prácticamente Una agresión Digamos En otros países Ya, perfecto Es una agresión Es una cuestión Casi erótica Y digamos Allá se ve con normalidad Pero esto Cuando tú ya Conoces y conoces Y conoces Te das cuenta Que tienes que tener Mucho cuidado con eso O estás actualizado O te metes en problemas Oye, espérate La chica La chica del Caribe O la chica de Costa Rica Es más fácil conquistar En la calle Con un piropo Acá se espantan ¿Es así tan diferente la cosa? No No Ella sabe Que el piropo Es parte del juego Le llaman el rodeo Ellos saben Que salen al rodeo Cuando la muchacha Se pone su grifalda Se pone su escota Ella sabe A lo que va Pero no es porque Ella lo quiera No es oficializar Ese tipo de De conducta De cultura machista Es un asunto Que así funciona Ya Así funciona Ya Yo no digo lo que es Si es correcto o no Funciona así Colombia, Honduras Centroamérica, México Todo eso Funciona así En Chile es más recatada la cosa Y obviamente para mí No ha sido ningún problema Porque mi pasión Es el periodismo Ya Oye, pero Espera, espera, espera Roberto Yo sé que tú soy más bueno Que yo para hablar Pero espérate Quiero hilar eso Con lo que te pasó Con un grupo feminista Acá en San Felipe Con el tema del estallido social ¿Qué pasó realmente Cuando te fuiste a meter Ahí como tu labor Obviamente periodística Después vamos a hablar Lo que te pasó En la Villa 250 Pero ¿Qué sucedió ahí? ¿Mal entendido? Realmente un grupo muy cerrado ¿Qué podrías decir? ¿O no quieres hablar Después de lo que sucedió? No, no hay problema No se preocupen En su momento Yo subí el video Lo que pasó Ese día en la mañana No recuerdo el mes Estaba bien caliente Ya estaban el cierre Las últimas protestas Ya cuando se abrieron Otros Y entraron Voy a usar el apodo No sé cómo se llama Pero las feminazas Como se hacían llamar Y en la mañana Llegaron Al diario A pedir una nota Que el diario Nunca las tomaba en cuenta Ya Y entonces Se les hizo una nota Que salió el día siguiente Sobre La agrupación Y sobre sus propuestas Y me pidieron que fuera Que a las cinco Iba a haber una actividad Que por favor Que le diéramos cobertura O sea Espérate Espérate Te pidieron Aclaremos Sí, claro Claro Ya Ya Salud No se me explicó Que se iba a desnudar Alguien Yo nunca Nunca había visto Aquí en Chile Ya Ese tipo de cosas Ya, ya Fuiste Llegaste Efectivamente fui Ya Cuando llegué ¿Qué hacemos la prensa siempre? Las mejores imágenes De frente Cuando vi que Había una chica Que empezó a pedirme Que grabar Y me encerraron ahí Un par de empujones Un par de codazos Sí me he intentado A A racionar A actuar Doentamente Porque es el impulso De la vida Defender su 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 seguridad Su seguridad Su espacio vital Pero obviamente Ni que eran muchas Y no hay que irse arrancando Pero me molestó Me molestó mucho Porque Después Como a los cinco días Porque la prensa local Empezó a presionar Y a cuestionar eso Bueno Se invitaron a la prensa ¿Qué pasó aquí? Oye que dijeron Si nosotros habíamos advertido Y eso nunca Se dio nunca Una advertencia Bueno tú estás en la prensa Sabes que esa Nunca se advirtió Que se iba a desnudar Alguien Ya Eso fue una Una gota chistosa Después Muchos chistes Hasta cierto Mónen Pero no pasó De más que un Engaje del oficio Eso es sobre ese tema Espérate Es que no es menor Lo que te sucede Porque muchas veces Esto lamentablemente En algunas situaciones Es real Y es razonable Lo que puede hacer Algún grupo de mujeres Versa expuesta En este caso Te invitaron a ti Te viste rodeado Te sentiste ofuscado Un poco Pero después De esta situación Continuó Por ejemplo Las funas tuyas A través de redes sociales Pasó rápidamente ¿Cómo fue el transcurso De esta situación Roberto? Funado a mí ¿No te funaron? Bueno No Yo lo que Lo más que he visto Es cuando hay algún error De ortografía Mío De diario Como puede ocurrir Ese tipo de comentarios Pero eso es normal Es parte También nosotros Debemos recibir La misma medicina Que le damos A la reunión pública Exacto Oye Se está viendo José Fernández De la radio comunitaria Te manda saludos José Fernández Mauricio Camilo También te está viendo Paulina Ánamo De Santiago También te está viendo De a poco Se está incorporando La gente Pues querido Roberto Ya Pasosa Salud a ellos Oye Conociste ya Bueno a tu señora Que para descanse Ya por el tema Romántico Después por el tema Del intelecto Obviamente que tenían Los dos muy fuerte Unión en cuanto a la fotografía Empezaste a hacer prensa ¿Cuál fue tu primera nota viejo En diario El Trabajo? Y de repente Marco Yuri Porque yo trabajé con él Marco Yuri de repente Tiene su genio De repente le gusta la nota De repente no ¿Qué pasó ahí? La primera nota Que se publicó En diario El Trabajo Con mi nombre Y firma Fue Un congreso De médicos Escritores Que llegaron De todas partes De América Ya Y también de Chile En termos del corazón Se desarrolló Eso Cuando Yo llegué Con la brigada De médicos internacional Y bueno Se incorporó a Azucena Y nos fuimos Todos Nos recibió el alcalde Don Jaime Amar Y el gobernador Rodolfo Silva En aquel momento Ahí estaba Carlos Novoa Y usted Y otras personas Esto fue en 2010 Claro En el viernes Yo no conocía esas temperaturas Esa fue la primera nota Con médicos Escritores Llegan a San Felipe Para un encuentro Blablabla Algo así Ya Perfecto Y tú hablaste Que no estabas acostumbrado Al frío Roberto Aparte del frío El lenguaje La modulación Términos propios Del chileno Te costó acostumbrarte ¿No? Sí Pasé Los primeros Dos años Tenía que hablar Más lento Y a veces Yo le pedía A los chilenos Hablar un poquito Más lento Y ahí fuimos Hasta que el cerebro De los que no somos chilenos Busca un ritmo O crea un nuevo ritmo De interpretación Y también Le dice al lenguaje En este caso A la lengua Cómo hablar Para ver cómo Te vas en el tono Te vas en el chiste Ahora hasta hago bromas Yo soy chileno Y cosas así Y yo veo que el chiste Y la risa Hace conexión Y de alguna forma Salvo la situación Pero muchas veces Decir una palabra Por ejemplo Humilde La palabra humilde Me generó una gran discusión De semanas Con Azucena Ah ya Por qué a ver Yo hablé Que me encantaba La humildad de ella Y ella lo entendió Por la parte de humildad De pobreza O no sé cómo lo vio Ah Y hasta que Entiende Todas esas cosas Pasan Exacto Y cuando Esto se supera Empiezas a disfrutar Ya en serio Los chistes Las bromas En que yo De Chile Me enamoré A los 14 años Cuando escuché A través de H.C.J.B. La voz de los Andes Segunda corta En 1981 83 Ah mira Las canciones De Mercedes Sosta Violeta Parra Claro Los homenajes Que hizo Y ahí empecé Y yo quiero conocer Y me enamoré Ya me fui En la cuestión Escuchaba Un personaje Que dice Usted No es nada No es chichar Ni mora Sí Claro Eso me llevó Simplemente A que yo Dije Yo quiero morir En Chile Ah buena Hace 14 años Hace 14 años Bueno México También Otro país Ya que está Muy lamentablemente Introducido Lo que es La droga La corrupción Argentina Ya Chile Según tu visión De extranjero Yo lo he dicho Muchas veces En el canal Frecuencia 7 Que ya falta poquito Para Yo diría Unos 5, 6, 7 años Más Que ya estemos Más o menos Entrando Como México Ya Con gente asesinada Ya con gente Eso que está Tú ves que estábamos En ese nivel Acá en el Valle Todavía no No, no Jamás Jamás Falta todavía Yo en Costa Rica Que está bastante Afectada Y no tanto Como México Ya Yo atendía De las 6 de la tarde A las 6 de la mañana Entre 13 a 15 Asesinatos violentos Con narcotráfico Por noche Me estáis lesionando Por noche Bueno Recuerda también Cuando presenté Aquellas crónicas Los 6 tomos De lo que es chiste Que tú estabas Esa vez ahí Y presenté Algunas operaciones Especiales Y droga Y armas Y todo eso O sea No es algo que yo Yo siempre grabo Mi carrera La certifico Y te estoy diciendo Que eso es así Ahora ¿Por qué Chile No Y por qué Los demás países Sí Claro Tiene que ver con Yo por ejemplo El tema narcotráfico Yo puedo decir Que yo soy experto En narcotráfico Ya Pero experto aquí Experto aquí en Chile Ya perfecto Puede ser que allá Soy un reportero más Porque todos sabemos Del tema ¿Entiendes? O sea Tú sabes Cómo va evolucionando La cosa Por ahí va Por ahí va el tema Claro Pero aquí por ejemplo Ya El termómetro que tenemos Yo he estado En operaciones Anticárteles Mexicanas Como Privilegiado Por así decirlo Estar en grupos De la DEA De choque En algunos videos Tú has visto Donde rompen Sacan las toneladas De droga La gente Todo ese montón De películas De Hollywood Ahí está Ahí tú Un tipo de crónicas Que se hacen En Argentina Y lo que te quiero decir Es Que Chile No está caliente Por dos razones Primero porque Es lavandería internacional Es mundial Eso Lo sabemos unos pocos Y los que otros Que lo saben No lo pueden decir Y yo A ver Somos la Lavado de dinero La fábrica más grande De lavado de dinero De acá Esta es la lavandería oficial De América Inclusive De más Chuta Países como Chile Por eso usted ve que Nunca Usted nunca oye Grandes capturas De lavado de dinero Internacional Chile O sea Pareciera que Disculpe la frase Cagan todos Pero Chile Nunca Sale en ese Cerro porque El bajo mundo Y el mundo oscuro Va a proteger Su lavandería Que es donde se lavan Los trapitos sucios Para que salga La ropa limpia Pero esto Yo no lo puedo probar ¿Me entiende? Es tu percepción Claro Totalmente Empírica No tengo pruebas Ni me interesa Meterme en el tema De acusar Pero eso ocurre Ya Eso ocurre Tú tienes la percepción Porque has estado En otros países Que es donde ya Se da esto a mayor nivel Y lo está diciendo Obviamente con conocimiento De causa A raíz de esto Roberto A raíz de todo esto A raíz de lo que te pasó Contémosle a la gente De allanamiento Droga también Gran cantidad de dinero Las cuatro villas Específicamente también La vía 250 Hace pocos días atrás Te encerraron Te tiraron Piedras Tuviste que salir Escoltado por la PDI ¿Cómo fue? Esa situación Bastante dramática Me arrancaron un diente De una pedrada Ya Pero eso no lo escribimos Porque era Hacerme demasiado La víctima Como dicen aquí Este diente Lo tengo ahorita Medio pegado ahí Con una cosita Pero Le pusiste cola fría Ya Sí, algo así Ya Siempre en la prensa Estamos Oígame Cuando Cuando son Pretenistas Gente pobre Estamos Como en la trinchera En donde Están los pobres Para que se vea La eventual agresión De la policía Sí, sí Pero cuando son grupos Ya más agresivos Como lo que pasó En la 250 Tú estás del lado De No es de ellos Estás detrás De la retaguardia Para que Las balas O lo que sea Te proteja la policía Ahora los policías Primero Es verdad Y de pronto Como yo no tengo micrófono En ese momento Y la policía Tengo por qué Tenerlos La policía Recibe la orden De replegarse Inmediatamente Y arrancar Y obviamente Yo no puedo reaccionar Porque no estoy Escuchando eso Claro Cuando veo que La madera Como el maremoto Se echan todos Para atrás Y yo quiero En el centro Con cámara Con moto Y con el casco A ponerme De ahí Entonces ocurre Lo normal Eso En otros En otros escenarios Yo tengo mi chaleco Antibalas Tengo mi propia arma Tengo todo Para Salvar mi vida Por mi mismo Pero en este caso Estoy en un país En donde yo no estoy Incorporado A las fuerzas de choque Y tampoco En este instante Me interesa Ya hacerlo Porque ya Como dicen Maté calenturas Hace muchos años Y dice Y metí a quienes Tenía que meter presos Porque se lo merecían Y porque eran narcos Y eso es lo que había Que hacer En ese instante Es hacer Aquí solo soy un reportero Y estoy muy satisfecho Con serlo Porque Trato de ser lo más justo Juan Carlos Y a José José Fernández Con quien yo he trabajado También en el periodismo Diría que Con Juan Carlos Fernández Perdón José Claudio Fernández Hemos viajado A diferentes regiones Del país Y hemos hecho También otro tipo De periodismo Que no tiene que ver Con estas anécdotas Lo que pasa Lo que pasa Es que claro El periodismo Esencialmente acá Y bueno Por un lado Puede ser positivo Por otro lado Negativo Roberto Estamos conversando Para que usted Nos esté sintonizando Acá Y compartiendo Obviamente Muchas gracias A la gente Que nos está viendo Desinformados Roberto González Short del diario El Trabajo Y yo quiero decirte Una cosa Lamentablemente Acá se hace Un periodismo Muy Más político Más el hecho Que va al alcalde De turno Para no Extrapolar O herir Sus sensibilidades Pero básicamente Lo que tú haces Y lo que tú me cuentas Lo que te sucedió En la vida De 250 años Es que ya estás acostumbrado A eso Es parte de la rutina Pero uno Que no va al choque Porque me imagino Que tú eras El único medio de comunicación Que estaba ahí O me equivoco Solo yo Solo yo Ya 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 Por eso usted ve que Nosotros salimos Salimos en portada El viernes En la mañanita Y a ustedes Le dan el punto A las 11 de la mañana Claro Y nos fuimos Creo que Nauva fue Pero fue por Por Aconcavo ¿Saben qué? Carlos Nauva Carlos Nauva Sí Sí Oye Pero en mi caso Yo me quedé durmiendo tranquilo Porque el que ahorra Oye Pero aquí Si le hubiera sucedido Un chileno Discúlpeme Discúlpeme a los colegas Si le hubiera sucedido Un cortetulo De San Felipe De Los Andes Pucha Hubieran estado contando La anécdota Y yo creo que yo también Oye Y con temor Y con no sé Si voy a salir Voy a ir al jefe Más protección Que más aumente el sueldo Más o menos Así como la dinámica Que funciona acá Tú no Tú llegas y Haces la pega No la conozco No la conozco Ese tipo de mecánicas No Eso es normal Digamos Más bien A veces me aburro En Aconcavo Me aburro Porque es un Un crimen violento Dos Al año Digamos Hablémoslo así Y después de manejar Once Por noche Obviamente Yo más bien Disfruto más Las notas culturales De acordar Los esquinazos Para mí eso es magia Y es como llegar Todo como loco Alucinado Ver un alcalde Un diputado Un gobernador Bailando con la niñita Con el niñito ciego Con la niñita Discapacitada Por decir de alguna forma Lo que quiero decir En Centroamérica En Centroamérica Olvídate En 2016 Hicimos una gente Internacional Fuimos a una escuela Municipal Y fíjate que cuando Llegó el alcalde A un grupo Del sexto básico Y la profesora La directora Tuvo que explicarles A ellos Que ese señor Que ese es el alcalde Conózcanlo O sea No conocen a su alcalde Chuta Ya Ser alcalde Es casi Sinónimo De corrupción Son cosas terribles Pasan Y aquí ver Esa magia Que tiene una explicación Psicosocial No sé si quieres Que lo pongan Sí, dale, dale Porque es muy interesante Porque la verdad Que me sorprende Lo que me estás diciendo Dale, no más Tiene que ver Con la dictadura De Augusto Pinochet Ah Sí Ese es el análisis mío No es la verdad de nadie Es mi Es tu teoría Es tu punto de vista Ya, dale Pero que todo Mientras todos los países Los demás países A excepto Aquellos que estaban Con Bajo el plan Cóndor El traído Chile Que es donde se movía Todo esto Sí Estaban siendo invadidos Por la anticultura Gringa El hip hop El reggaetón Ese montón de cosas Que van ligados Casualmente Al consumo de drogas A toda la La monjería Que se ha tragado América Sí Este tipo de dictadores Por más malos Y todo lo que usted Pueda decir Congelaron Estos países En una cápsula Del tiempo Y ahora Han salido Ellos ya no están Pero el deterioro El cáncer Que se comió América Apenas está llegando En unas capas De la piel Claro El tejido En donde empieza A verse Porque ahora Hay internet Y todo eso Exactamente Pero ustedes Están cuidando Su día a día Para sobrevivir Y llevar el bocado A la boca A sus padres Allá está La droga Los alucinógenos Del libertinaje De todo Pero mira Pero mira Roberto Yo se va a un fenómeno También Como tú mismo lo dijiste Acá en Chile Por lo menos Mi punto de vista Cuando yo hacía Más asesivamente Prensa en terreno Ahora ya Gracias a Dios No estoy en terreno Pero fíjate Porque gracias a Dios Porque no me gusta mucho Me gusta más El programa de televisión Pero mira En este sentido Yo he visto Que se ha incrementado Más el poder de fuego De la delincuencia Apartamos por ahí Los casos de corrupción Han empezado ¿Por qué? Por los políticos Por la boleta O la factura ideológicamente falsa Además por las fuerzas armadas Llámese carabineros Llámese los militares También que han vendido armas Incluso Son fuertes Son fuertes Oye Roberto Incluso Amenazaron a una fiscal Que en tiempo récord Ya detuvieron a las personas Que eran Básicamente empresarios Que estaban Amenazando a la fiscal Chan O sea Está empezando Hay un individuo Que lo pillaron Con un lanzacohete Entonces Ya se están enfrentando Ya derechamente En la Araucanía Bueno hace tiempo ya Pero por lo menos Acá en la zona centro Santiago Valparaíso Se están enfrentando A balazos directamente Con carabineros Por eso es mi temor Roberto A que esto se desbande Tú dices que no Que va a estar Hasta por ahí nomás No bueno Ya Paremos 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 ahí Ok Primero que todo Eh Del por qué Se envalentonan Los que antes eran Ladroncillos De poca monta Y ahora Sean casi Cárteles urbanos Del robo Del portonazo Del narcotráfico Ya local O regional Tiene que ver Con mucha llegada De extranjeros Ah Eso Era un intercambio De De subcultura Tanto infracarcelaria Como sociopolítica Porque se mete También en la política Pero la política Son otros temas Pero hablemos De la delincuencia Tiene que ver Con el aprendizaje Que tú adquieres Con otros delincuentes Que llegan Ya Vale Penosamente Penosamente Llega mucho De la región De donde yo vengo Digamos Sí O eres corrupto O eres Estás metido En algo O estás En contra Y yo bueno Toda mi vida Estaba siempre Metido En el choque No sé Cómo estoy Contando el cuento Sinceramente Pero Que se pueda Desbandar Va por aquí Primero están Los enfrentamientos Lo visible Lo que ustedes ven El cáncer El estornudo La presión El cuerpo Digamos que sea el país Está la gripe Está la porquería Que se ve El moco El vómito Todo eso Es Lo que se ve En la televisión Y lo que perciben Ustedes los ciudadanos Pero un médico Experto Podría decir Esto va por aquí Claro Ponga la atención Y esa es la pregunta Y la intuición Que tú tienes Esto se va a desbandar Si se va a ocurrir Pero no va a ocurrir En estos 10 años A menos que Se establezca Un plan secreto Y ya pueden estar Pero en este momento Es lo normal Se necesita Que eso ocurra Por parte Del gobierno global Tiene que ser así Para que funcione Para ellos Los intereses También de estos grupos Los Bluebeer En fin Todos estos grupos Que se juntan de millonarios No se puede sacar De las calles A esta gente La puerta giratora Tiene que seguir funcionando Claro Y mientras tanto Nosotros somos los afectados Y eso es parte De la mentalidad Del subdesarrollo Perfecto Estos países Como el nuestro Chile Y todo Están así Porque así Porque así se decide Que estén No es porque No es porque Se le ocurra Sino que alguien Le implanta Esa doctrina Perfecto Perfecto Oye Roberto Nos estaba viendo Mucha gente Entre ellas También Patricia Fuentes Manda un dedito Para arriba También José Fernández Que está atento No se ha despegado José Fernández Tomate el café José Fernández Querido El mate Que te gusta tanto José Porque vamos a ir A la pausa Roberto Así que Usted En silencio Porque recién lo muteé Y no pude mutearlo Así que Tranquilito Breve Pausa Y volvemos Con el gran El intrépido Yo diría El Capitán América Ya Vamos con Roberto Vamos a la pausa Y volvemos Florería Encuentro Arreglos florales Para toda ocasión También encontrarás Gran variedad De accesorios Fantasías Y artículos Para regalos Tenemos Vestuario de damas Niños Y bebé Además Ya que se acerca La navidad Contamos con Variados obsequios Para regalar Lleros de vida Tazones Bolsos Decoraciones Velas Inciensos Peluches Ven a visitarnos Estamos ubicados En la torre 1038 Santa María A una cuadra De la plaza de armas Pon o consultas Whatsapp Más 569-857-90015 Agustina Tinan Kids Te tiene para este verano Reservadas Las mejores poleras Hawaianas y Jockeys A precios muy convenientes Ah Y con Delivery Encuentranos en fase Agustina Tinan Kids En Instagram Agus.kids O al fondo Whatsapp Más 569-7905-4708 Eddie Luis Más de 30 años Junto a ti Acá podrás disfrutar Completos Papas fritas Empanadas de queso Churrascos Además de nuestros Clásicos Has Eddie Fono Delivery Más 569-891-211-211-57 Encuentranos en nuestra clásica ubicación Tras la viña esquina Freire Eddie Luis En el corazón de la gente Del Valle de la Concagua Emporio Enselmo Les invita a su acogedor local Ubicado en Salinas 295 Frente al Correo Al llegar a Freire En la ciudad de San Felipe Acá podrás disfrutar Del mejor pan amasado Pan integral Café Lácteos Cecinas Abarrotes Productos congelados Dulces Helados Casatas Emporio Enselmo Un lugar para disfrutar Emporio Enselmo Ahora sí Emporio Enselmo Y todos los amigos También muchas gracias A los pisadores Que hacen posible Este desinformado Le damos el audio A nuestro amigo Roberto González Chor Dame un segundito Roberto Ahí sí Bueno Primera media hora ¿Cómo estuvo la cosa Roberto? Con tu sinceridad correspondiente Y además mucha gente Está viendo Se está subiendo mucha gente Comparte nomás Roberto Primera media hora Experiencia Tú decías que no eres muy bien Hacido este tipo de programas Pero bueno Yo te destaco Porque eres un gran Comunicador viejo Gracias por sus palabras Juan Carlos Oye Una cosa doméstica ¿Qué te gusta a ti Por ejemplo Tomar Del alcohol Algo así Para que la gente Que te esté viendo Algún día te pueda invitar Salgamos a hacer algo A ver dale No tomo en público Nunca lo hago Ya Nunca lo hago Ya En mi casa Tomo cerveza Unas cuatro cervecitas Ya Y con eso duermo Tranquilo Como un bebé ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Puede ser? No se puede la policía Compañero Compañero Ya Algo que no tiene nada que ver Con el coronavirus ¿Cierto? No No Dejémosla ahí Totalmente Totalmente Ya Y otra cosa más Roberto Quiero conocerte más en profundidad Para que sigamos con el tema político También Y el análisis zoológico También Y también de América Que tú hiciste Muy bueno Muy extenso Me gustó A ver Roberto Le gusta el calor Le gusta el frío Le da lo mismo ¿Cómo es Roberto González? Bueno Usted sabe que El hombre es un animal de hábitos Y como tal Roberto es un hombre Y entro de esa categoría Me gusta el chile Porque me trae las cuatro sensaciones En Centroamérica y el Caribe Solo se conocen Lluvia y sequía Claro Calor Y menos calor Nada más Pero Sinceramente Me gusta Me gusta el de chile Porque me dan las cuatro opciones De saborear cada uno Con intensidad Porque cuando llega la lluvia Es porque venimos sacando De una tremenda sequía Cuando llega el frío en mayo Es porque estamos chatos Entonces hay un Como cuando tienes ganas Algo y dices Algo así Ya Y a ver ¿Qué cosas come Roberto? ¿Qué plato es el favorito Roberto? Que la gente también sepa Algunos auspicios También pongan por ahí Lo único que me vuelve loco Es la guatita la jardinera Porque es lo más Lo más cercano a mi país Ya El resto Ah bueno Están los mariscos Como se cocina en Chiloé Que es El famoso Al hoyo ¿Cómo se llama eso? Ah el curanto pues Curanto Curanto al hoyo Sí pues señor Esto Lo demás Lo pago bien Pero no son mis favoritos Me quedo con la guatita Algo sencillo Lo más simple Que arroz Y guatita De vacuno Ya Claro Si uno va al casino este Yo y otros por ahí Hay que reconocer Que hay muchos platillos Que te atraen Claro Hay que Porque lo saben preparar Muy bien El tema del corazón Es increíble Lo que O sea Hay gente Las escuelas Gastronómicas Acá de Chile Por algo Chile y Perú La llevan a nivel mundial Sí Inclusive Nos superan Nos superan Los peruanos Son muy muy Hábiles en eso No Es increíble En la gastronomía peruana Y que nunca comerías Que nunca comerías De acá chileno Bueno Lo que no como es el zapallo Pero en realidad Ya Casi todo Casi todo Ya O sea Por salud Olvídate Por salud Porque yo soy Hipertenso Y tengo mis Mis yallitas Ya de Mis dos años Ya Me tengo que cuidar más El tema El tema De las azúcares El tema De las grasas Y todo eso Pero yo por mí Me comería chile entero El hombre voraz El hombre voraz De cosas Ahí De allanamientos De andar Ahí con el chaleco Antibala También el voraz De los alimentos Acá del Bahía de la Concagua Oye A ver Y cuáles son tus proyecciones Por Roberto Ya tanto tiempo acá Salir al extranjero O ya te asentaste Te llevas muy bien también Con Marco Yuri Así que ¿Cómo es tu futuro laboral Acá en Chile En San Felipe? Mira El futuro laboral No solo mío El de cualquier persona Siempre está ligado A la salud De la persona Del empleado Si te pasa algo Vierte Ahí te vas a ver Si estás solo O tienes amigos Sobre lo que es laboral Esto siempre que está Si ya no el trabajo Existe Y yo sigo funcionando Va a funcionar Digamos la dupla Bueno El matrimonio Por así decirlo Yo Uso mis vacaciones Todos los años Para viajar a un país Diferente O a varios países Ah En donde ya está Desarrollamos Algunos proyectos De alto nivel Ya Con los gobiernos De esos países Con municipios Y Este año que viene Vamos para México Que nos lo echó Para atrás La pandemia Claro Claro En 2018 Estuvimos en Guayaquil Ecuador Dos veces Después siguió Lima Después siguió Costa Rica Y ahí vamos viajando Por cada país Bueno Ejecutando Ejecutando proyectos Que vuelvo a retomar También en 2018 Me correspondió Cubrir Y desarrollar Dos proyectos De estos internacionales Con José Claudio Fernández De Radio Comunitaria Grande Maestro Argentino De gran bagaje En la vida Sobre muchas cosas Y con él Fuimos a Petorca Fuimos atendidos De maravilla Fuimos también A Que diga No, no Con Barbalá Ya, ya Y eso Representó Eso Después hicimos Giras a A Chiloé Con otros Con otras personas Y en cada ciudad Son En Chiloé Fueron Diez capítulos Que hicimos De producciones Para televisoras Extranjeras Para las agencias Qué buena Eso fue lo que Está ocurriendo Antes ahora Con la pandemia Yo pienso seguir eso Pero sí quiero Retirarme pronto No quiero retirarme Cuando ya no pueda Caminar No, quiero En algún momento Cerrar Prensa América Venderla Heredársela No sé Al mejor amigo Que pueda tener En América Latina Cosas que ya están En conversaciones Con Con ya no trabajo Si obviamente La vida Y obviamente La familia Yuri Me lo permitiera Por supuesto Que me gustaría Jubilar acá Algo que ya lo hablé Hace mucho tiempo Con su director Don Marco Antonio Yuri Y por eso Yo hago Todo lo posible Para trabajar el doble Si fuera posible Para Para volverme En algunas Circunstancias Indispensables En algunas cosas Nadie es indispensable No, pero yo creo Oye Hay que ponerle Hay que comprarse una radio Hay que hacer muchas cosas Se hacen Sí Porque Yo no trabajo en el diario Yo disfruto en el diario Lo que hago ¿Me entiendes? Si tú llegas Mira Yo lo describí a la gente Tú llegas O llegáis Un budismo chileno Tú llegas Tranquilamente No se notan tranquilamente Se notan acelerados De repente Acelerados Porque estás rabidamente Haciendo tus notas Llegas allá Y están todos grabando Como somos nosotros ¿Ah? Y llega Roberto Y dice No, no, no Venga para acá Usted colóquese acá señor Saquemos la foto Entonces eso Eso le da chispa A mí ¿Sabes qué? Por eso Tengo el placer De entrevistarte Porque eso me llamó Mucho la atención A mí me gusta La gente rosturista La gente también Que se atreve A decir cosas Como nuestro amigo Que nos está Te está mandando saludos Mira, escucha Roberto Godínez ¿Lo ubicas? No lo puedo creer Saludos a Roberto González Hablando el lenguaje Mexicano Tiene fe de reposición Y también tiene su adepto ¿Cómo tú ves esto? Movida política Show político Algo dramático Lo que está sucediendo Aquí en el municipio ¿Cómo lo interpretas tú Roberto? Bueno, yo más allá de ser reportero Yo estuve elaborando tres años Creo con el equipo Freire En la parte gráfica En la parte periodística Para lo que es Dideco Y dentro de esa dinámica laboral A contrata Pues entra algo de amistad Y de alguna forma Entré a ser parte de su De su equipo cercano Obviamente los primeros Que tenían que caer Y caí Y perfecto En ese sentido lo menciono Para que no lo tienen por ahí Como, ay, no descubrí No, es algo que está en transparencia Y así funciona Ya, dale No, Patricio Freire Es un tema sensible Porque no en tema en sí Sino de que Hay un montón de cosas Que se debieron ajustar No se hicieron a tiempo Y de los errores se aprende Y se paga con creces Muchas veces Si es que alguien se equivocó Sí, por supuesto Son movidas políticas Así funciona Así funciona la política No funciona de otra forma No funciona Funciona Con venta de lealtades Y con traiciones Claro Eso funciona así Funciona mucho Con el ego Y es parte Porque la política Es como el deporte Ahí se ve Es quien eres tú Y esto tiene que ver Como maniobra Como dribleas Los temas políticos Exactamente ¿Cómo? Es como el fútbol Como los amagues Que hacen Los driblen Que hacen Las asociaciones Con otras elecciones Para tener más cantidad De votantes En este caso Pero también Recordemos también Roberto No solamente En San Felipe En Chile A los políticos Igual le llegó Algún remesor Con el estallido social Pues Roberto Bueno Se visibilizó Ustedes No sé si habrán visto Que yo saqué Despachos Para televisoras Gringas Y de todos lados Sí Y obviamente Yo presenté La versión En donde no quemaban La municipalidad De San Felipe Ya Porque cuando yo Lancé aquel Aquel video Ahí donde sale Toda la cuestión Quemando muñecos Diez minutos Antes de eso A mí me dijeron Vamos por la municipalidad Y vamos a quemarla Entonces yo les dije Como estoy pegando La camisa de prensa Internacional Y hablo como las huevas Como dicen aquí Como extranjero Ya Entonces me creía Bueno este huevón Sí Y yo les dije Porque muchos de los que Llegaron a ser No son de aquí Son gente que ni me conocen Ni conocen San Felipe Llegan nada más A ejecutar órdenes de arriba Ok Ah mira El tema fue El acuerdo que yo logré Un acuerdo así Verbal Amistoso Yo voy a transmitir Para agencias extranjeras Sería posible Si es que ya decidieron Quemarla No quemarla hoy Y no sé Quemen algo Un muñeco Y así lo hicieron O sea tú salvaste la muni Yo no salvé la muni No Lo que yo no quería Era quedarme sin pega En ese momento Sinceramente Porque creo que Ah si no hubiera estado Metida en la muni Oye como soy Si no hubiera estado Metida en la muni No la salváis No no pues yo mismo Le he hecho decir Pero no no Tal vez no así Pero estoy hablando Con sinceridad Porque al menos Así funciona Un periodista Es periodista Dentro y fuera De cámara Dentro y fuera De actividades Hay que decir La verdad siempre Oye que buena Me sirvió Porque yo pude jugar Con eso Y decir bueno Esta protesta Que está saliendo Pues no están Haciéndole daño Al edificio Y efectivamente No se hizo daño Esa vez Y fíjate que no se logró La quemada Pero por otras razones No porque Roberto Pero ese día sí Inclusive yo pues Avisé Que por ahí va la cosa Pero eso es una confesión Que hasta ahora la revelo Nunca lo había dicho Porque no tiene importancia No pero es muy importante Pues viejo Es muy importante La verdad que O sea Denota la intención Que a lo mejor Próximamente Ojalá que no Suceda Que ya no se frenen Y lo hagan O sea Hay en este sentido Intenciones ya Para en esa oportunidad Quemar la municipalidad Mira Y el que no quema nada Sino que te está viendo Ricardo Carlos Aconcagua Te está viendo Y te escribe Y te dice Saludos al reportero De la moto Siempre por Bucalemu ¿Viste? Sí Gracias Gracias Carlos Del famoso restaurante La Ruca International Que rico Roberto Hablando de cómo Te están escribiendo Tus amigos Este mero mero El mero mero macho El mero mero rey De México El mero chingón de México Claro Y también acá Del Valle de Aconcagua ¿Cómo crees tú? Me puedes decir No me interesa Me da lo mismo Qué sé yo ¿Cómo crees tú Que te ve la gente a ti? Con los ojos no Obvio Con los ojos Pero ¿Cómo te percibes Roberto? ¿Un tipo Irruptivo? ¿Un tipo Que no le importa nada? ¿Un tipo pesado? ¿Incómodo? Bueno No No es que yo crea Es que yo sé Que es un tipo pesado ¿Ya? Un tipo que Yo no llego A una actividad Para comerme las galletas Al final Yo me las como antes Y puedo Pero Pero yo llego a hacer Mis fotos Mi video Mi cuestión Y arranco No me interesa ¿La subida social? Porque tengo Un montón de reglas Que cumplir De horarios Bueno Ahora un poquito Más flexible En el diario de trabajo Porque estamos online En digital Full digital Claro Pero antes Era en impreso Y teníamos que cumplir Horarios de De La casa periodística En donde se imprime El diario de trabajo Y Y si no cierras Aparte que yo tengo Entrenamiento Toda mi vida En diarios Sabemos lo que es el cierre Es la parte más importante De toda la La jornada diaria Entonces Soy un tipo pesado Pero Me he puesto a llorar Lloré mucho Cuando murió Val Harris ¿Se acuerdan de Pedro Herrera Val Harris? Era mi jefe En el Quinta Visión Acá Pedro Herrera Inmigo mucho A Costa Rica A su familia Me pegué Me lloraba O sea Yo siento Y para poder llegar Con esos bingos Y rifas Solidarias Señoras con cáncer La chiquita aquella Que le faltaba un ojo Que tenía un humor Todo ese montón de cosas A mí me Me revientan Y Vamos a lo más fresco Con el tema Del obispado En esta semana Y la semana Que pasó Hay que presionar Y hay que A veces No tomar partido Pero sí Empujar El voto Hacia donde Uno crea Que sea lo justo Claro Claro Abortar Oye Roberto Bueno Soy muy importante Tengo el mal hábito De cortarle la llamada Ok Chao Gracias Y corto Yo he visto que los chilenos Se quedan más en el pelucero Final Y cuando venís a la casa Eso cierro Y yo no los hago Porque en ese momento Tengo que atender A otra señora Que tiene un niño con cáncer O hay un accidente La frecuencia de bomberos Como siempre Ustedes ya me han oído Por ahí con este aparatito Es lo que nos da Las grandes portadas Que a veces se logran Entonces Es una parte Yo sé que soy un pesado Pero es porque Al final Cuando ven su gran foto Y ven a su mamá Ven el funeral Y la dignidad Y esas frases bonitas Que a veces se usan Se olvidan De que el guatón pesado Le cayó mal No Y me llaman gracias Te agradece A veces Exactamente Puede ser que La rajada del médico Cuando te opere Te duele Y todo lo que Pero después Cuando abrazas a tus hijos A tu esposa Hablando de un médico Uy, ya que buen médico Y así funciona esto Entonces el guatón pesado Pero simpático al final Igual que los médicos Ya Oye Roberto Te agradezco Dejo querido Medio minuto Para decir Lo que quieras Desde ahora Ya Bueno Pero es que todo Te agradecer Especialmente A Roberto Godine Juan Juan No Ricardo Carlos Ricardo Carlos Roberto Godine Figueroa Figueroa José Claudio Toda la gente Que estamos Dentro y fuera De programas Impulsando a Concagua Visibilizando La voz De aquellos Que Tal vez solo tienen Facebook Todo ese montón De gente Que componemos A Concagua Yo me siento A Concaguino Gracias Gracias por no Dejarse desanimar Gracias por seguir Protestando También cuando hay que Protestar Vuelvo y me remito Al caso Lo disparo Esa protesta Mañana tienen que leer El diario Para que vean Por qué Hay que apoyar A las fuerzas Vivas De nuestro Gran Valle De Concagua Y en especial Las de San Felipe Buenas noches A ti Juan Pablo Ahumada Muchísimas gracias Por haberme permitido Expresar mis opiniones Acá En tu canal Gracias amigo Cuídate Un abrazo No sigas así No cambien nunca Viejo Nos vemos Chao chao La foquico La foquico La foquico La foquica 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 Gracias por ver el video.